Buenos días a todos los anaclistas, buenos días a todas aquellas personas que han participado este año como voluntarios, buenos días a todos nuestros patrocinadores y simpatizantes. Este año, como todos hemos padecido, el COVID-19 nos ha hecho estragos en nuestra vida, nos ha hecho estragos en nuestra sociedad y ha cambiado nuestra forma de vida. De aquí lo único que quiero sacar es que gracias a la constancia de muchas personas, a la generosidad de tantas y tantas almas y al amor que habéis impartido y repartido entre aquellas personas más necesitadas y que lo han padecido de forma más acuciante en sus carnes, gracias a vosotros han podido sobrevivir muchas, muchas, muchas cientos de personas. Quiero dejar claro que la cultura siempre nos acompañará a la ANAQUEL y que gracias a las personas que dirigen nuestra asociación, es decir, a la Junta Directiva, están siempre en nuestro pensamiento el tener la cultura en la ciudad y llevarla a cada uno de vosotros. No nos hemos olvidado de ella, simplemente que en este tiempo que hemos pasado durante 2020, era arriesgarse demasiado y no estábamos dispuestos a asumir ese riesgo. Tan solo aquellos que han querido han ofrecido sus vidas y su tiempo para ofrecérselo a los demás y con un resultado muy grande, exitoso y para nosotros un gran orgullo. Seguiremos luchando, por supuesto, y seguiremos luchando porque estamos presentes, como sabéis, en todas, en cada una de las actividades que se llevan a cabo en nuestra ciudad. No somos ajenos a ella. Estamos integrados en Sevilla, estamos volcados en Sevilla y comprometidos con ella y estamos ayudando en lo máximo que podemos, tanto cultural como solidariamente. Quiero decir también que no puedo dejar detrás el valor humano y el valor de esa asociación entre nosotros que ha sido capaz de generar un producto económico importante, es decir, las donaciones que hemos recibido por parte de vosotros y de otras personas o entidades han supuesto un gran esfuerzo por parte vuestra y un gran logro por parte de la Junta Directiva y de la Comisión de Ayuda contra la Pandemia. Esto quiero valorarlo con números y lo voy a hacer hoy como, digamos, punto final de este año tan atípico. Quiero deciros que las aportaciones económicas de nuestra asociación no han sido tan pocas, han sido más de 20.000 euros los que se han movido durante este año, pero que gracias a esa aportación y al esfuerzo que hemos realizado todos, se ha podido valorar en más de 250.000 euros las actividades y aportaciones solidarias que se han realizado y las gestiones que se han llevado a cabo. Es decir, de nosotros, gracias a nosotros, se han beneficiado muchísimas, muchísimas personas de muchísimas maneras. No solamente llevándoles alimentos. Han sido muchas malas actividades que se han llevado a cabo y que con lo pesado que yo soy, todos conocéis. Siento ser tan pesado, pero dicen que si no se reporta, pues no, es como si no se hubiese hecho nada. En fin, yo ya solamente quiero desearos una feliz fiesta, una feliz Navidad, un próspero año 2021 y que este año 2021, pues sea el año que todos deseamos en nuestras vidas y que nos reporte la felicidad y que nos dé esas ganas de vivir que todos tenemos y que pronto vamos a recuperar, porque Anaclistas no son cualquiera. Anaclistas somos nosotros, somos ustedes y la Junta Directiva que yo presido, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, muchos besos para todos y para todas, como está ahora de moda y os diré que os necesitamos este año 2021 para seguir haciendo y apoyando a las personas que nuestra sociedad en Sevilla nos necesita y que son muchas. Con muy poco, hacemos mucho. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Buenas noches, hoy día 24 de diciembre, tras un año lleno de problemas, lleno de complicaciones, llenos de ausencias y además con ganas de seguir trabajando en el Anacl. Esto ha sido muy productivo en lo que se refiere a haber mantenido a más 150 familias totalmente cubiertas de las necesidades más precarias como es la alimentación. Desde aquí un saludo cordial a todos los compañeros que lo hacen posible desde la Junta de Gobierno de la Anacl y desde los colaboradores externos que también ayudan para que esto sea posible. Un beso muy fuerte y que el año que viene Dios nos siga dando salud para poder estar con todos vosotros. Gracias. Querida familia Nakel, muchas gracias por caminar un año más junto con nosotros, sobre todo en este año tan complicado. Estamos deseando retomar nuestras actividades culturales. Os deseo, sobre todo, una feliz fiesta y mucha salud. Pronto nos veremos. Os mando un abrazo muy caluroso. Hasta pronto. Cuando llega un año bueno nos empeñamos en ser felices, en buscar la felicidad como y donde sea. Pues no te preocupes. La felicidad está contigo, está en ti. Y yo lo que deseo es que la lleves siempre como compañera, que no la pierdas. Y cuando la tengas, por favor, compártela. Muchas gracias y feliz año. Desde la directiva de la Nakel, os deseo muchas felicidades. Que el año que viene tengamos un año con mucha salud. Que el bicho no nos ataque a ninguno. Y que podamos celebrarlo todos juntos de nuevo otra vez. A Nakel, muchas felicidades y feliz año nuevo. Un beso muy fuerte. Buenos días, amigos. Desde aquí, desde la Junta Directiva de nuestra asociación, Anakel, os quiero enviar esta felicitación para que tengáis una feliz Navidad y que el año 2021 venga repleto de salud, amor y felicidad. Un fuerte abrazo para todos. Hola, soy Pepe Ballón, vocal del Área Solidaria. Desgraciadamente, en este año ha sido un área que ha tenido bastante actividad. Por lo que espero que para el próximo año nuestra principal área, que es la cultural, sea la que tenga protagonismo. Eso querrá decir que esto prácticamente ha pasado. Mis mejores deseos para todos vosotros y vuestra familia que paséis unas felices fiestas. Queridos amigos, os deseo que paséis esta Navidad en la mejor compañía de vuestras familias o de las personas que más queréis. En amor, belleza y alegría. Noche de dios, noche de paz, raro sol, brilla ya. Y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey eterno. Amén.